¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos, Raro! ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bellos! ¡Qué bonitos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Televisión Registrada! El primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Corre! ¿Cómo le va, futuro amigo? ¿Qué tal? Gracias por venir, gracias por estar ahí. Esto no es el futuro. Yo no soy Justin Bieber cuando tenga 70 años. ¡Qué lindo estás, Justin! Hoy vamos a tener un informe dedicado a, entre otras cosas, a nuestro invitado, porque seguimos con este tema que el sábado pasado fue tan lindo, acerca de la forma de componer música, entre otras cosas. Y también tenemos... ¿Usted va a decir algo o no? No entiendo nada de música. Tenemos un informe sobre la juventud militante y las mejores entrevistas y segmentos de la televisión argentina. Pero ahora vamos a presentarles a nuestro invitado. Señoras y señores, por primera vez en la historia de Televisión Registrada, el señor Dante Espineta. ¡Bravo, Dante Espineta! ¡Amoroso! Gracias, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir, de verdad. Gracias por invitarme. Una figura muy esperada por nosotros. Gracias por invitarme, muy contento de estar acá. Gracias por el recibimiento de acá a la gente. A ver, que me copa, me hago el canchero con que es la primera vez que viene. ¿Y es la primera vez? Y estando yo. Bueno, señor Espineta, vamos a pasar al primer tema, que es el resumen de la semana. En este caso tenemos a dos grandes coleccionistas de realeza discográficas, que estuvieron en Crónica. El compañero de Dante, Manuel Orvillier, que da su opinión acerca de los futbolistas, sí señor, y las musas inspiradoras de Cacho Castaña, que son las musas inspiradoras, no las muzarelas, las musas inspiradoras de Cacho Castaña. Todo eso en el primer resumen.